Un, dos, tres, y... Hay un anzón, aquí, cayendo sofre en mí. Mudándome, cambiando mi ser. Hay un anzón, aquí, cayendo sofre en mí. Mudándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay un anzón, aquí, cayendo sofre en mí. Mudándome, saciando mi ser. Hay un anzón, hay un anzón, aquí, cayendo sofre en mí. Mudándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. 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 Señor, será igual. El Dios mío de tu Espíritu Santo. Gracias por ver el video.